Yo vengo de una familia que en realidad no estaba siempre gozando de muchísimo dinero. Vengo de una familia que como decimos en Colombia, se la tuvo que jugar y literalmente partirse la espalda para de manera honesta crear y tener lo que hoy tenemos. Mi familia me enseñó que tenía que soñar en grande, pero yo me sentía perdido porque comencé a crear contenido en internet, comencé a volverme un experto en un tema, estudié muchísimo, pagué muchísimo para poderlo hacer, pero la verdad yo no sabía cómo hacer que valiera todo ese tiempo y todo ese dinero que se invirtió. Me sentía literalmente perdido y me sentía también como frustrado porque pucha, pagar miles de dólares, en realidad paguen francos, francos suizos y en euros y cobrar por una asesoría 67 dólares, 97 dólares. Yo me sentí literalmente tumbado, decimos en Colombia se ha robado, porque lo que yo soñaba pues nos estaba dando. Ya tenía una comunidad creada y no sabía monetizarla. Conozco a Juan Camilo, bendito seas Instagram, conozco a Juan Camilo a través de Instagram y Juan Camilo, el rugidor lo vera, me hace abrir mis ojos y me hace dar cuenta que lo que yo sabía, pocos sabían, al nivel que yo lo sabía y con los resultados que yo tenía, tuve un acompañamiento de él para aprender a vender high ticket. Me dio secretos que la verdad no los conocía, súper fáciles de implementar, súper sencillos y en realidad esto es lo más chévere, súper sencillos de aplicar para alguien que como yo hasta ahorita estaba comenzando en este mundo digital de ventas digitales. Y pues bueno, hace poco se reúna venta por 1697 dólares, lo que yo antes cobraba 67 dólares pasé a cobrar ello, hace poquito cero otra venta de 500 y algo de dólares, un par de meses atrás una venta de 987 dólares, luego una venta de 670 dólares más o menos y eran exactamente las mismas ventas que yo tenía por acompañamientos pequeños de 67 dólares y de 97 dólares ahora lo maximicé y pues me hace vivir la vida mucho más tranquila porque me hace sentir orgulloso literalmente de que lo que yo estudié y lo que le invertí dinero y tiempo, si le está ayudando a las personas pero si también le está ayudando a mi bolsillo. Muchísimas gracias mi querido Rugidor Lobera, mi nombre es Guzmanicio para los que no me conocen, te amo y te agradezco brother porque me haces ver hoy en día la vida con color de esperanza. Muchísimas gracias. ¡Boom!